Saludos, buenas noches. En el siguiente ejercicio vamos a ver cómo realizar esta actividad. En esta actividad vamos a hacer uso de las funciones básicas de C y también vamos a ver lo que es formato condicional, vamos a ver las funciones lógicas, vamos a ver las funciones sumar, sumar.si, contar.si, cómo se pueden aplicar en el día a día. Miren, este es un primer ejemplo que hay respecto a la nómina. Aquí debemos calcular el sueldo abrupto multiplicado por el valor de la AFP. Eso lo hago de la siguiente manera, coloco el símbolo igual, coloco el sueldo abrupto multiplicado por el valor de la AFP. En el oriente, si lo deseo desplazar hacia la parte de abajo, en ese caso, cómo debo usar referencia absoluta para que el valor de la AFP no me cambie porque es un valor fijo, lo debo de fijar. Entonces selecciono el valor de la AFP y lo fijo con el F4 y ahí lo puedo desplazar hacia la parte de abajo. Igualmente haría lo mismo con el seguro familiar de salud. Selecciono lo que es sueldo abrupto multiplicado por el valor de la AFP, lo selecciono y lo fijo con el F4. Y eso lo puedo desplazar hacia la parte de abajo. Igualmente en la parte del total, el total de recuento viene siendo la suma de la AFP más el seguro familiar de salud. Y eso lo puedo desplazar hacia la parte de abajo. En la parte aquí donde dice sueldo neutro, esto va a ser igual al sueldo abrupto menos el total de recuento. La tercera parte creo que está sumamente fácil y sumamente que se entienda. Entonces, en el siguiente ejercicio, aquí me pide sacar el promedio del sueldo abrupto, del AFP, del seguro familiar de salud y del sueldo neto. En este caso solamente voy a hacer el seguro familiar de salud para no servir a un lado, pero puedo poner la función que se llama promedio. Miren, vamos a dar un poco de zoom para que pueda ver bien. Aquí lo que voy a hacer es colocar lo que es la función que se llama promedio. Promedio, la selecciono, selecciono el rango de celda donde está el seguro familiar de salud. Y de esa manera ya lo tengo obtenido lo que es el promedio. Luego la parte donde dice total de empleado. Para usar el total de empleado podemos usar una función que se llama contar. Esta función es lo que cuenta la cantidad de celda que contiene el número. Entonces, la selecciono, puedo seleccionar cualquier tango de celda que contiene el número y él me lo va a contar. En este caso hice el ejemplo con el sueldo abrupto. Le doy enter y me cuenta acá el 22 empleado. Entonces, para ellos saber cuánto de total de consejo sería de la siguiente manera. Usando la misma función puedo terminar el punto sí. Y aquí me dice que esta función funciona según un rango y según criterio. Entonces, el rango viene siendo la columna cargo. Selecciono el cargo hasta desplazarme a la parte de abajo. En esa parte puedo ver que aquí me dice ahora el quinto loop del criterio. Y el criterio va a ser, después de dos puntos y coma, el criterio va a ser que sea igual a la palabra consejo. Y aquí me dice que hay cinco consejos mínimos. En caso de que aumentara otro consejo, que esta persona fuera otro consejo, ya serían seis. Y si lo elimino, ya serían cinco. Pero automáticamente cambia. Luego, el sueldo más alto y el sueldo más bajo se evoca con la función máxima y con la función mínima. Ahí solamente debo de seleccionar el sueldo y el doy enter. Y obviamente que la parte que dice en esta parte, sueldo mínimo, selecciono y el doy enter. Luego, donde dice total de cada uno de esta columna, de AFP, seguro familiar de salud, el sueldo neto, solamente debo de buscar el total de cada una de ellas. En la parte del sueldo neto, solamente voy a repetir esta, hago la función suma y ahí elijo el rango del sueldo neto. Y de esta manera llegaría esto de la misma forma colocando el valor de la columna que es correspondiente. Luego, en la parte que dice total del consejo, total del sueldo del consejo, total del sueldo del cajero y total del sueldo del venedor. Es simplemente simple, solamente voy a usar la función que se llama suma.sig, que es una función que me permite sumar un conjunto de valores que suman, que se aplica a un criterio específico. Entonces aquí digo sumar, sumar.sig, me dice el rango sumar. Entonces, ¿cuál va a ser el rango sumar? El rango sumar, bueno, el rango viene siendo local. Luego, me dice el criterio. El criterio viene siendo la palabra con c, que si se dan cuenta, se parece a la fórmula del contar.sig. Luego, me dice el rango sumar. Ahí viene siendo el sueldo neto, ese rango. Y ahí ya me devuelve el total del sueldo del consejo. Haría lo mismo como total del sueldo del cajero. Y se encuentra bien que dice cajero y el total del sueldo del vendedor. Y ya ahí tiene la primera parte realizada de este ejercicio. Luego, en la siguiente parte, que dice y llama si fecha, aquí donde tiene la función o, ustedes van a colocar la función o. Y esto solamente debe colocar el símbolo de igual, colocar la función y le va a devolver estos valores. Recuerde que aquí el resultado no va a ser el mismo que me está dando a mí, porque ahí el día va a ir cambiando según el día que ustedes vayan realizando. Entonces, en este apartado, aquí lo que vamos a usar es la función si fecha. Que esta función funciona de la siguiente manera. Fecha inicial, en este caso he iniciado en esta fecha. Punto y coma. Fecha final. Punto y coma. Aquí pongo comillas y aquí devolver el detalle que es la unidad que me devolver el año. Miren, aquí tengo un pequeño error. Ese error que me está causando, vamos a modificar por qué motivó. Aquí tengo fecha inicial, fecha inicial. Bueno, vamos a modificar el doyente. Puedo ver que la fórmula si fecha está más esquita y por eso me está devolviendo ese error. Y ahí me dice que hay cero años dentro de esas dos fechas. Y eso es correcto porque miren, es la misma fecha en este caso. Y aquí buscaría la cantidad de meses, la cantidad de días y la cantidad de años. De esa misma manera. Entonces, en la parte de factura, aquí vamos a usar, en esta cera, vamos a usar una pequeña opción que se llama validación de datos. Esto se encuentra en el menú que se llama datos, opción validación de datos. Y aquí vamos a usar esta validación de datos. Ustedes no la tienen que usar en el caso mío, estoy guardando porque ya no sé lo que me aparezca para hacerla nuevamente. Ya aquí lo tengo con una validación de datos. En esta parte yo quiero que el tipo de datos sea de esta hoja que dice tipo de pago. Entonces, los tipos de pago van a ser los siguientes. Cuando yo le desclique aquí, en la parte que dice factura me debe aparecer el tipo de pago. ¿Cómo lo hago? Ustedes van a venir a la parte que dice datos. Van a venir a la parte que dice validación de datos. Aquí selecciona que sea una lista. Aquí selecciona el origen. Aquí vengo a la opción que dice tipo de pago. La selecciono. Quiero enter. Aquí quiero aceptar. Y aquí ya me aparecen los tipos de pago. ¿Por qué me necesito este tipo de pago? Porque la parte de aquí abajo me dice que el importe va a ser igual al precio unitario por la cantidad. El subtotal es la suma de importe. Pero si el cliente paga en efectivo tiene un recuento de 5%. De lo contrario no. Entonces vamos a realizar esta pequeña operación. Aquí me dice que esto es igual al precio unitario. Multiplicado por la cantidad de 20. Esta pequeña parte solamente lo voy a desplazar hacia la parte de abajo. Luego esta parte que dice su total lo que voy a realizar es la función suma. Y voy a sumar todo esto apartado. Bueno, voy a sumar este término. Luego la parte que dice de cuento. Yo voy a aplicar la función SIC a una función lógica. Esta función funciona de la siguiente manera. Yo hago una prueba lógica y luego revuelvo un valor verdadero o un valor falso. Según si se cumplen o no el criterio que estoy asumiendo. Luego le digo. Si el tipo de pago. Hacer el tipo de pago es igual a efectivo. Siempre que utilicemos texto en fórmula debemos usar la comilla. Efectivo. Cierro la comilla con un punto y coma. Si eso es igual. Si eso se cumple. Entonces voy a tener un descuento de un 5%. Y a qué le voy a hacer un descuento. A la parte de su total. Si en el caso de ustedes se le está poniendo como se me puso a mí. No me permite ver la celda. Yo puedo cortar estos datos. Vengo a la lección que dice. Aquí a la sonrisa. Ahí puedo escribir para que la fórmula no se me salga dentro de la celda. Entonces selecciono el subtotal. Y eso lo multiplico por un 5%. Luego pongo punto y coma. Si eso no se cumple. Que me devuelve a los cero. Y cierta. Miren. Entonces si yo cambio aquí. Automáticamente. Si es efectivo tengo descuento. Si no es efectivo. No tengo descuento. Luego la parte que dice subtotal. Me va a hacer una. Una zeta de lo que es subtotal. Menos. E descuento. Y eso me daría lo que es total. Entonces automáticamente. Si estos valores cambian. Automáticamente. También me cambia este porciento. Y así podemos tener. Una factura en el C. Con un formato condicional. Donde el cliente. Si paga efectivo. Se le aplica el cuento. En caso de contario. No se le aplica ningún tipo de cuento. Entonces el siguiente ejercicio. Está todo el siguiente. En esta parte. Aquí donde dice nota. Ustedes lo van a rellenar. Con. La función suma. Y van a sumar. Primero, segundo y tercer parcial. Quiero enter. Esto lo voy a. A repetir. En todo este rango de cerebro. Luego. La parte que dice. Está. Ustedes van a hacer una pequeña prueba lógica. ¿Qué van a hacer esa prueba lógica? Bien. Ustedes van a comprobar si esta nota. Es mayor o igual a 70. Que me debo dar a probarlo. En el caso de contario. Que el número de igual. ¿Cómo lo hago? Selecciono igual. En esta parte. Selecciono igual. Aquí digo nota final. Bueno. Primero luego poner igual. Luego la función sí. Luego selecciono nota final. Y digo si la nota mayor. Es igual. O mayor a 70. Pongo punto y coma. En el valor verdadero. Si eso se cumple. ¿Qué voy a devolver? Bueno. Voy a devolver la palabra. Autogrado. En caso de que eso no se cumpla. En el valor falso. Voy a devolver. La palabra que se llama. Depolvado. Y cierro. Llego. Entra. Y ya. Si la formulata correctamente. Puedo usar esta opción. Para autos de hierro. Y ahí voy a autos de hierro. Y todo. Bueno. Puedo ver que deje. Esta es mi nócula. La reemplazo. Y luego voy a aplicar. Lo que es autos de hierro. Para que me la reemplaza. Pero aquí me dice. Si el estado de aprobado. Se llena lo de color verde. Si el estado de aprobado. Se llena lo de color verde. ¿Cómo lo hago? Miren. Pues para eso. Existe lo que es. El formato condicional. Selecciono. Toda. Estos datos. Vengo aquí. Donde dice. Formato condicional. Selecciono. Aonde dice. La opción. Nueva tecla. Aquí selecciono. Una opción. Que dice. Aplicar. El formato. Únicamente. A la cera que contenga. Aquí selecciono. Igual. Y aquí. Que voy a escribir. Aquí voy a escribir. La palabra aprobado. Si esa cera contiene. La palabra aprobado. Necesito que me aplique. Siguiente formato. Una opción de rilleno. Y un rilleno de color verde. Y le doy enter. Y con la misma tango de cera seleccionada. Hago una nueva regla. Vengo aquí. Aplicar únicamente. Selecciono. Igual. Aquí selecciono la palabra que dice. Reprobado. Selecciono el formato. Selecciono con los ojos. Le doy enter. Y le doy aceptar. Miren. De esa manera. Ya tengo. Estado. Hecho de una forma. De una forma condicional. Si cualquiera de estas notas. Cambia. Automáticamente. Va a cambiar color. Y va a cambiar estado. Igualmente. Aquí haría lo mismo. Si esto cambia. Automáticamente. Ya no lo cambia. Y de esa manera. Usted lo va a realizar. Entonces. En esta función. Que dice. Total. Yo quiero saber. Total aprobado. Y total. Este aprobado. Esto lo puedo hacer. De siguiente manera. Miren. Aquí puedo venir. Poner la función sí. Bueno. Poner la función. Conta. Punto sí. Y aquí digo. Selecciono. Este rango de cero. Y en el criterio. Que me cuenta. La cantidad de personas. Que están aprobado. Cierro. Y en el criterio. Soy 16. Pero también. Con la misma función. Conta. Punto sí. Yo puedo decir. En este rango. Que me selecciono. Este rango. El rango de la nota. Pongo punto y coma. Y que me cuente. Todas las calificaciones. Que son mayores. O igual. A 70. Que esos son los que están aprobados. Y el ente. Y alguien me lo cuenta. Bueno. En este caso. Sería mayores. O. Que sean menores. A 70. O sea. Todo el que es menor a 70. Está retrobado. Y de esa manera. Lo puedo hacer. También. Existe. Esta opción. Que se llama. Esta pequeña hoja. Que aquí. Lo que quiero ver. Es que me salga el nombre completo. De cada persona. Utilizando. Una función. Conca. Una función. Que sirve para. Añadir. Combinar. O será. Aquí uso la función. Conca. Conca. Tenar. Seleccione. Tento uno. Punto y coma. Tento dos. Y medio lo que sucede. Ahí me devuelve el nombre. Y apellido. Pero en esta parte. Me lo está dejando junto. Que debo de hacer. Aquí. Para que no me lo deje junto. Yo debo de incluir. Lo que son. Espacio en blanco. Porque eso ya lo vimos en la clase. Pongo un coma. Selecciono dos comillas. Y pongo un espacio en blanco. Y ya de esa manera. Lo puedo hacer. También. Lo puedo hacer. Con una fórmula. Que. Usando. Amplizar. Seleccione ese texto. Pongo. Amplizar. Y. El apellido. Y también me lo hace. Pero aquí. Debería usar dos. Amplizar. Y colocar. Lo que. El espacio en blanco. Para que me lo haga de esa manera. Y de ambas formas. Sería válido. Y ya. Ustedes lo pueden. Autorillenar. Hacia la parte de abajo. Y eso sería. Todo. Lo que deben. De realizar. En este pequeño. En este pequeño. No. 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 No.